El Banco Popular y de Desarrollo Comunal pone a la venta más de 70 propiedades en todo el país, incluida la zona sur de Costa Rica, con descuentos especiales, a partir de este miércoles 19 y hasta el martes 25 de octubre, durante la última edición de la Feria Virtual de Venta de Propiedades 2022. La oferta disponible está compuesta por casas, lotes, locales comerciales y equipo industrial para que las familias, empresas y organizaciones sociales puedan invertir de manera fácil. Estos bienes se ubican en todo el territorio nacional, principalmente concentrados en zonas rurales como la nuestra, y pueden conocerse mediante la app móvil BP Venta de Bienes. La feria permite participar sin salir de casa o lugar de trabajo, en resguardo de su salud y con descuentos de hasta un 65% a través de la aplicación BP Venta de Bienes. Asimismo, brindando más facilidades y oportunidades para adquirir un bien, se ofrece un 5% de descuento adicional en todas las propiedades sobre el precio de avalúo. Esto significa que se podrán adquirir bienes hasta con un 70% menos de su valor original. Preguntas importantes y respuestas aún más importantes. ¿Cuándo? Desde este miércoles 19 hasta el martes 25 de octubre de 2022. La oferta incluye casas, lotes, fincas, locales comerciales y equipos industriales a precios de remate. ¿En dónde? A través de la aplicación móvil BP Venta de Bienes. Disponible en tiendas App Store, Google Play y App Gallery o mediante el WhatsApp 8502-2020, donde conocerán todas las opciones disponibles. La asesoría mediante la aplicación se podrá hacer consultas al ejecutivo de la zona de interés, conocer detalles de las propiedades y coordinar los trámites para convertirse en propietario de un inmueble. Método de compra, muy fácil de contado o mediante financiamiento. Durante la feria virtual se aplica la modalidad de venta directa, es decir, la primera persona que oferta se adjudica a la propiedad. Y en cuanto a financiamiento, se financia hasta el 100% del valor de avalúo. No se cobran gastos administrativos ni comisiones. Plazos de hasta 360 meses con cuotas muy accesibles. Se financian las mejoras o ampliaciones que requiera el inmueble en las mismas condiciones. Para más información puede contactar al correo ventadevienes.p.fi.cr o al teléfono 8502-2020 o al 2202-2020 de lunes a viernes de 8 de la mañana y hasta las 4.30 de la tarde.